Buenas noches amigos, hoy voy a hacer un comentario sobre la película de Batman vs Superman como he dicho antes, la película me ha gustado, me refiero que está bastante entretenida y es buena, no es una maravilla evidentemente, porque no le llega, no es un super acabio oscuro, pero me gusta, el Batman de Ben Affleck, la verdad que no me ha decepcionado me ha gustado bastante y el traje de Batman me gusta más que el de Christian Bale pero como Batman sigue siendo mejor Christian Bale, pero bueno, no lo hace mal, lo hace bastante bien ese digamos que es el tercer Batman, mejor, el tercer mejor Batman, para mi el mejor es el primer que quito y el segundo Christian Bale, este digamos que es el tercero, la película existe muy bien es verdad que la primera parte de la película es un poco aburridilla, pero eso por la mitad y al final me gusta mucho y mejora la verdad, la verdad es que no es tan mala como decían algunas y con respecto a Led Luthor, pues bueno, no es una maravilla, pero es mejor que Kevin Spacey pero no le llega ni a suele zapato a Jim Hammond, pero no lo hace mal, me ha gustado, me ha gustado me pensaba que lo hacía peor, la verdad es que la película me ha entretenido bastante es bastante, es, además con respecto a Batman, con respecto a Batman es un Batman diferente a lo que hemos visto hasta ahora más fuerte, más, más robusto que Christian Bale o que otro Batman, pero la verdad es que es muy bien y con respecto a Wonder Woman, pues la verdad es que esta me ha gustado mucho como ataque y eso y sale Aquaman también, pero muy poco bueno, la película en sí me ha gustado bastante, no le pongo un 10 por eso, porque en principio la película es un poco lento, por eso se pasa, le pongo un 7 y medio pero bueno, merece la pena que la veáis, ya con esto ya termino hasta dentro de dos semanas que ya veré que película veré, nos vemos, hasta luego ¡Dios!